Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica. Producido y conducido por el poeta Luis Perozo Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes, todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo, muchísimo cariño y sobre todo con muchísimas ganas de que ustedes se abran al mundo de la intelectualidad, al mundo del arte, al mundo del intelecto. La intelectualidad no es eso, que se encuentra lejos o que se encuentra en los salones de la academia o que se encuentra no solamente, claro, en los salones de la academia, sino que también usted, cuando hace ejercicio de su mente, cuando utiliza el intelecto, se convierte en un intelectual. Cualquiera de nosotros puede ser un intelectual. Lo que hay es que, bueno, además de ejercitar los músculos, también ejercitar el intelecto, el cerebro, las ideas. Y la noche de hoy, como todas las noches, tenemos la oportunidad de ejercitar esas ideas maravillosas y de cultivar el criterio. Porque a medida que usted tiene más ideas, a medida que vamos poblando, amueblando, como quien dice en nuestra cabeza, bueno, en ese momento vamos adquiriendo criterio. Y con el criterio, usted toma buenas decisiones. Con el criterio, usted le dice al alcalde, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. O le dice al concejal, mire, usted no va a ser reelecto porque si depende de mí, yo no votaré por usted. Pero también le dice a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, les dice las cosas que debe decirles para poder construir una realidad mejor. La noche de hoy, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, estaremos escuchando una grabación maravillosa del año 1953 de la Compañía de Teatro Universal. Una grabación de la obra de teatro La Vida es Sueño. Verdaderamente una de las obras clásicas del teatro en el mundo y especialmente del teatro español. Estrenada en el año 1635 y perteneciente al movimiento literario conocido como el barroco, escrita por el gran Pedro Calderón de la Barca, uno de los escritores, dramaturgos y hombres más importantes del llamado siglo de oro español. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597 0424-672-3597 Van a estar redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a estar entonces conversando un poco sobre Pedro Calderón de la Barca, sobre La Vida es Sueño, lo que significa esta maravillosa obra de teatro y, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de escuchar esta importantísima pieza, este concepto de teatro hablado. Nos hace falta, por supuesto, todas las otras maravillosas expresiones del teatro que son la puesta en escena, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la actitud física del actor y con la escenografía, pero vamos a nutrirnos con la palabra, con la letra, con la creación del gran Pedro Calderón de la Barca y su obra La Vida es Sueño. Como les decía hace un momento, la Compañía Española de Teatro Universal grabó esta obra el 14 de diciembre del año 1953 y casi, por supuesto, 60 años después, ahora en sus hogares a través de Radio Feo y Alegría y su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. En Polonia, a un lado Monte Fragoso y al otro una torre cuya planta baja sirve de prisión a Segiswolde. La acción principia al anochecer. Hipógrifo violento que corriste parejas con el viento, donde rayos y llama, pájaros sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto naturado, al compuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, arrastras y despeñan. Quédate en este monte, donde tengan los brutos su faetonte. Mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su entrada en tus arenas y apenas llega cuando llega apenas. Bien mi suerte lo dice, mas donde hallo piedad, un infelice. Dido si no me dejes en la posada ni cuando te quejes, que si dos hemos sido los que de nuestra patria hemos salido a correr aventuras, dos, los que entre desdichas y locuras hasta aquí hemos llegado y dos, los que del monte hemos rodado. ¿No es la razón que yo sienta meterme en el pesar y no en la cuenta? No te quiero dar parte en mis quejas, Clarín, por no quitarte el llorando tu desveno, el derecho que tienes tú al consuelo, que tanto gusto había en quejarse, un filósofo decía, que a trueque de quejarse habían las desdichas de buscarse. El filósofo era un borracho barbón, uy, quien le diera más de mil bofetadas, quejarase después de muy biendad. ¿Mas qué haremos, señora, a pie, solos, perdidos y a esta hora, en un desierto monte, cuando se parte el sol a otro horizonte? ¿Quién ha visto sucesos tan extraños? Mas si la vista no padece engaño. Rústico nace entre desnudas peñas, un palacio tan breve, que alzó apenas a mirarse a trueque. Vámonos acercando, que esto es mucho mirar, señor, cuando es mejor que la gente que habita en ella generosamente nos admita. La puerta, mejor diré, con esta boca, abierta está, y desde su centro nace la noche, pues la encendra dentro. Cadenita, ¡ay, que suena! Mátenme si no es galeote en pena, bien mi temor lo dice. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! ¡Qué triste voz te escucho! Con nuevas penas y tormentos lucho. Yo con nuevos temores. Clarín. Sí, sí, señora. Huyamos, florrigores, de esta encantada torre. Yo aún no tengo ánimos para huir, cuando a eso vengo. Pues, breve luz, aquella caduca exhalación, pálida estrella, que entremos los desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación, con luz dudosa. Sí, pues esos reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura, que es de un vivo, cadáver sepultor. Pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos. Sepamos lo que di. Hay mísero en mí, hay infelices. Apurar cielos, pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido, vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte, cielo, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigar de más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron, que yo no gocé jamás. Nad el ave, y con sus galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma, o ramillete con alas, cuando las etéreas alas, corta con velocidad, negándose a la piedad, del nido que derró en calma, y teniendo yo, más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad, le enseña a tener cuidado, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajen descamas, entre las ondas se mira, cuando todas partes gira, midiendo la inmensidad, de tanta capacidad, como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, cual hebra, que entre flores se desata, y apenas, sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando músico, celebra de las flores la piedad, que le da la majestad, en un campo, abierto a su vida, y teniendo yo, más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho, pedazos del corazón, que le inconsficia ahorraron, negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios ha dado, a un cristal, a un perro, a un bruto, y a un ave. Temor y piedad en mí, sus razones han causado. ¿Quién mis gritos ha escuchado, es Clotaldo? Dí que sí. No es sino un triste, y tal de mí, que en estas bóvedas frías, soy yo tu melancolía. Pues muerte aquí te daré, porque no sepas, que sé que sabes, flaquetas mías, solo porque me has oído, entre mis mambulos brazos, te tengo de hacer pedazo. Yo soy sordo, y no he podido escucharte. Si has nacido humano, basta el postrarme a tus pies, para librarme. Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario, para encontrar nuevos libros, con el poeta, Luis Perozo Cervantes, síguenos en, arroba, librería radio. ¿Quieres hacer un podcast? Spotify tiene una plataforma, que te permite hacer uno, muy fácilmente. Luego puedes distribuirlo, en todas partes, e incluso ganar dinero. Todo en un solo lugar, y gratis. Se llama Spotify, para podcasters, y así es como funciona. Spotify, para podcasters, te permite grabar, y editar podcasts, directamente, desde tu teléfono, o computadora. Por lo que, no importa, cual sea tu configuración, puedes comenzar a crear, hoy mismo. Luego, puedes distribuir, tu podcast, en Spotify, y en cualquier, otro lugar, donde se escuchen podcasts. Los podcasts, de video, también están disponibles, en Spotify. Y cuando quieras llevar, las conversaciones, con tus seguidores, al siguiente nivel, las preguntas, y respuestas, y las encuestas, son la mejor forma, de hacerlos hablar. Con Spotify, para podcasters, puede ganar dinero, de varias maneras, incluso anuncios, y suscripciones, para podcasts. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Te recomiendo, que lo pruebes. Descarga la aplicación, de Spotify, para podcasters, o visita, www.spotify.com, slash podcasters, para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, siete años, siendo, la librería virtual, más grande, de Venezuela, con dos sedes, físicas, una, en el Teatro Varal, de Maracaibo, y otra, en la Verdad del Lago. Es un centro cultural, dedicado, al libro. Proyecciones, de cine, gratuitas, talleres, literarios, formación, de nuevos escritores, talleres, de teatro, y de música. Todo, en un espacio, dedicado, al mundo, de los libros, y del conocimiento. Síguenos, en nuestras redes sociales, arroba, Puerto de Libros, y compra, todos nuestros libros, en la página web, www.puertodelibros.com.be, Puerto de Libros, la librería, que estás buscando. El poeta Luis Perozo Cervantes, le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchamos unos primeros minutos, de esa maravillosa obra, que estamos disfrutando esta noche, La Vida es Sueño, obra de teatro, de Pedro Calderón de la Barca. La concepción de la vida como sueño, es verdaderamente muy antigua, pero Pedro Calderón de la Barca, logra, por supuesto, crear este hito, en el mundo, de la literatura, y construir, por supuesto, un referente, un referente que va a renovarse, con todas las expresiones, de la literatura, a partir de la publicación, de este libro. La obra se inicia, con Rosaura, vestida de hombre, y Clarín, que llegan, hasta una cueva. En el momento en que entran, Seismundo pronunció, su primer monólogo, y cuando el preso se da cuenta, de que no está solo, intenta matar a Rosaura, pero luego le perdona la vida. Inrupe Clotaldo, seguidor de Vacilo, y Ayo de Seismundo, y detiene a los dos viajeros, por encontrarse en lugar prohibido. Clotaldo entonces reconoce, la espada que ciñe Rosaura, es la espada que había dejado, a la madre de Rosaura, violante, al abandonarla. Sin embargo, Clotaldo no conoce aún, ante quien, cree, ser su hijo, y encubre lo descubierto, decidiendo, llevar, ante el rey, a su hijo, es decir, a Rosaura, y al gracioso, Clarín. Sigamos, entonces, en este mismo, en esta misma, esto que estamos escuchando, precisamente, es esto, que les acabo de contar, del acto 1, que después se va a desarrollar, ante el rey, Basilio, quien revela, la existencia, de su hijo, Seismundo, que había provocado, la muerte de la reina, Clorine, al nacer. Cuenta, el terrible nacimiento, de su hijo, y explica, lo que, vaticinó, al leer las estrellas. Seismundo, sería, un rey tirano, y cruel. Basilio, decidió, hacer una prueba, y dar una oportunidad, a su hijo, lo llevaría al palacio, pero, de manera que, si efectivamente, resultara ser un tirano, su estancia, en el palacio, le pareciese, tan solo un sueño. Si Seismundo, resulta, tener templanza y razón, será el heredero, del trono, si no, lo será, estrella y astolfo, unidos por matrimonio. Lo siguiente, en la línea sucesoral. Tras confesar, al pueblo, la existencia, de su hijo, deja libres, a Rosaura y a Clarín, pero, Clotaldo, quiere saber, quién es el enemigo de Rosaura, quién vino a estas tierras, a vengar un agravio, y preguntando, averigua, quién es el sobrino del rey, Astolfo, cuyo casamiento con estrella, quiere evitar, Rosaura. Ese es el argumento, del primer acto, de esta, de esta obra, está compuesto, por tres actos, y los personajes, son, Segismundo, que es el protagonista, y el protecto, de toda la obra, a Rosaura, que es el personaje, principal femenino, que une fuerzas, con Segismundo, para impedir, que Astolfo, se convierta en rey, y así evitar, que se case con estrella, a Basilio, que es el rey de Polonia, padre de Segismundo, es un hombre, preocupado, por lo que puede suceder, en su pueblo, es débil, e indeciso, sus campos, son la matemática, la ciencia, la astrología, no demostrando, realmente, una sabiduría, orientada, hacia, el gobierno, teme, por supuesto, a Segismundo, desde que ha escuchado, el oráculo, que dice, que será, un terrile tirano, al final, admite, todos sus errores, Clotaldo, que es, en la calle, de Basilio, el rey, es el único, aparte del rey, que puede ver a Segismundo, le ha enseñado, a Segismundo, todo lo que sabe, se muestra, como un personaje, anciano, que ha vivido, anteriormente, aventuras amorosas, y es el padre, secreto, de Rosaura, como personaje, tipo, representa, a la superstición, está Astolfo, que es el duque, de Mascovia, con el que Basilio, hace un trato, para mantener, el trono de Polonia, está dispuesto, a casarse con Estrella, a pesar de amar, a Rosaura, Estrella, bella y noble, infanta, de la corte de Basilio, dispuesta a casarse, con Astolfo, para heredar el trono, Astolfo y Estrella, son primos, y sobrinos de Basilio, y Clarín, que es el compañero, de Rosaura, es muy ingenioso, y responde, al arquetipo, del personaje, cómico, entonces, vamos a seguir, escuchando, esta obra, espero que, que disfruten, de esta, de esta pieza, que estamos, trayéndoles, y sobre todo, por, es un documento, es una obra, grabada, en el año, 1953, con estos, actores, españoles, de, de esta, interesante, compañía, española, de teatro, grabada, el 14 de diciembre, de 1953, creo que dije 60 años, hace poco, pero si mal, no saco la cuenta, son 70 años, desde que se grabó, esta, esta maravillosa, obra de teatro, que está viva, en nosotros, y podemos disfrutar, así que, estamos, escuchando, la vida y sueño, de Calderón, de la barca, a sus comentarios, al 0424, 672, 3597, 0424, 672, 3597, que es mi número de teléfono, y por supuesto, a las redes sociales, que es, librería radio, en Twitter, y en Instagram, sigamos, con, la vida y sueño, de Calderón, de la barca, tu voz, pudo internecer, tu presencia, suspender, y tu respeto, turbarme, ¿quién eres? Que aunque yo aquí, tampoco del mundo sé, que cuna y sepulcro, fue esta druta para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto, este rústico desierto, donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto, y aunque nunca vi ni hablé, sino un hombre solamente, que aquí, mis desdichas siente, porque en las noticias sé, de cielo y tierra, y aunque aquí, por más te asombres, y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras, y una fiera de los hombres, y aunque en desdichas, tan graves, la política estudiado, de los brutos enseñado, y advertido de las aves, y de los astros suaves, los destellos he medido, tú solo, tú, has suspendido, la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi río, con cada vez que te veo, nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo, ojos hidrópicos, creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más, y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver, pero véate yo, y muera, pues no ser rendido ya, si el verte muerte me da, el no verte, que me diera, fuera más que pena fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte, de esta suerte, tu rigor he ponderado, que dar vida, a un desdichado, es dar a un dichoso vuelo, con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé que pueda decirte, ni que pueda preguntar, solo diré que a esta parte, hoy el cielo me ha guiado, para verme consolado, si consuelo puede ser, del que es desdichado, ver otro, que es más desdichado, cuentan de un sabio, que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba, de las hierbas que cogía, habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio, iba cogiendo, las hojas que él arrojó, quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, habrá otra persona, alguna de suerte, más importuna, fiadoso me ha respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú, alegrías, las hubieras recogido, y por si acaso, mis penas, pueden en algo aliviarte, óyelas atento, y tómalas, que de ellas me sobraren, yo soy, guardas de esta torne, que dormidas o cobardes, disteis paso a dos personas, que han quebrantado la cárcel, nueva confusión padezco, este explotado, mi alcaide, no lo acaban, mis desdichas, acudir y vigilante, sin que puedan defenderse, o prenderles, o matadle, guarda de esta torre, que entrar aquí nos dejasteis, pues que nos vais a escoger, el prendernos es más fácil, todos os cubrir los rostros, que es dirigente importante, mientras estamos aquí, que no nos conozca nadie, ¿enmascaraditos ahí? Oh vosotros, que ignorantes de aqueste vedado sitio, coto y término, pasasteis contra el decreto del rey, que manda que no hace nadie, examinar el prodigio, que entre estos peñazcos yate, prendir las armas al punto, o las vidas, al instante. Primero, tierra dueño, que los ofendas y agadies, será mi vida despojo, de estos lazos miserables, pues en ellos vive Dios, tengo de desperarme, y con las manos, con los dientes, entre a que estas peñas, antes que su desdicha consienta, o tolere tus ultrajes. Si sabes que tus desdichas egimundos, son tan grandes, que antes de nacer, moriste por ley del cielo, si sabes que aquí estas prisiones, son de tus furias arrogantes, un freno que las detenga, o una rueda que las pare, ¿por qué blasona? La puerta cerrada, esa estrecha cártel, y escondéndene los cielos, ¿qué bien hacéis, en quitarme la libertad, porque fuera contra vosotros, gigante, que para quebrar el sol, esos vidrios y cristales, sobre cimientos de piedra, pusiera bondes de ráciles, quizá porque no los pongas, hoy padeces tantos males. Ya que vi que la soberbia, te ofendió tanto, ignorante fuera, en no pedirte humilde vida, que a tus plantas yace, muévate en mí la piedad, que será rigor notable, que no hay en favor en ti, ni soberbia, ni humildad. Y si humildad ni soberbia, no te obligan personajes, que han movido y removido, mil autos sacramentales, yo, ni humilde ni soberbio, sino entre las dos mitades, entreverado. Te pido que no remedies y ampares, hola, señor, a los dos quitar las armas, y a tal los opos, porque no vean cómo, ni de dónde sale. Mi espada es esta, que a ti solamente ha de entregarse, porque al fin, de todos eres el principal, y no sabes rendirse a menos valor. La mía es tal, que puede darse al mar Ruiz, tomad la voz. Si he de morir, dejarte quiero en fe de esta piedad, prenda que pudo estimarse por el dueño, que algún día se la tuñó. Que la guardes, te encargo, porque aunque yo no sé qué secreto alcance, sé que esta brunida espada, encierra misterios grandes, pues solo fiado en ella, vengo a Polonia, a vengarme de una grave. Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram, como arroba librería radio. Sultana del Lago Editores, es una empresa azuliana, de servicios editoriales. Nuestro catálogo, tiene más de 100 títulos, de autores nacionales, e internacionales. Además, somos la única editorial, que presta servicios, de impresión bajo demanda, en Maracaibo. No necesitas invertir, en grandes tirajes. Tus lectores, pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos, y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente, en Amazon, y Google Play Books. Conoce más, en nuestra nueva página web, www.sultanadelago.com, o siguiéndonos en Instagram, como arroba, Sultana del Lago. El poeta Luis Peroso Cervantes, le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Santos cielos, ¿qué es esto? Ya son más graves, mis penas y confusiones, mis ansias sin pesares. ¿Quién te la dio? Una mujer. ¿Cómo se llama? Que calles su nombre, pues. ¿De qué infieres, ahora o sabes, que hay secreto en esta espada? ¿Quién me la dio? Dijo, parte a Polonia, y solicita, con ingenio, estudio o arte, que te vean esa espada, los nobles más principales, que yo sé que alguno de ellos, te favorezca y ampare. Válgame el cielo que escucho, aún no sé determinarme, si tales sucesos son, ilusiones o verdades. Esta es la espada, que yo dejé al hermoso avionante, por señas que el que temida la cajera, había de hallarme amoroso como hijo, y piadoso como padre. Por si tal vez era muerto, no quiso entonces nombrarme, mas si yo preso algún día, entre los nobles le hallaréis, hazle saber que yo fui, quien al costado la traje. Llevad a los extranjeros hasta el llano, y custodiadle, que ante las plantas del rey, yo mismo habré de llevarle. Bien, señor. Qué tristeado, qué confusión tan notable. Esta espada, que yo un día dejé como prendamante, me anuncia que es quien la trae, fruto de mi noble sangre. ¿Y qué de hacer hay de mí en confusión semejante, si quien la trae, por favor, para su muerte la trae? ¿Qué de hacer? ¡Valedme, cielos! ¿Qué de hacer? Porque llevarle al rey, es llevarle a ir triste a morir. Pues ocultarle al rey no puedo conforme a la ley del homenaje. De una parte el amor propio, y la lealdad de otra parte me rinden. Pero qué dudo, el medio más importante es irme al rey, y decirle que es mi hijo, y que le mace. Quizá la misma piedad de mi honor, podrá obligarle. Y si le merezco vivo, yo le ayudaré a vengarse de su agravio. Mas si el rey, en su rigor es constante de la muerte, morirá sin saber que sos tu padre. Esta es la gruta en que está. ¡Viva Segismundo! ¡Viva! ¡Viva el gran príncipe nuestro! ¡Viva! Gran príncipe Segismundo, no admitimos ni queremos sino al señor natural y no al príncipe extranjero. Tu padre, señor, pretende quitarte acción y derecho y dárselo a Astolfo, duque de Moscovia. Pero el pueblo, enterado de que existes, quiere acabar con tu encierro y ayudarte a restaurar tu imperio corona y cetro quitándosela a un tirano. ¡Sal, pues! Que en ese desierto ejército numeroso clama por ti. Sus espadas son bosque que agita el viento. ¡Otra vez! ¿Qué es esto, cielos? ¿Queréis que sueñe grandezas que ha de deshacer el tiempo? ¿Otra vez queréis que toque el desendallo, el riesgo? Aquel humano poder nace humilde y vive atento. Pues no ha de ser, no ha de ser mirarme otra vez sujeto a mi fortuna. Y pues sé bien que toda esta vida es sueño. Idos, sombras que fingís hoy a mis sentidos muertos, cuerpo y voz. Siendo verdad que no tenéis voz ni cuerpo. Si piensas que te engañamos, vuelve a sus montes soberbios los ojos para que veas la gente que aguarda en ellos para obedecerte. Oh, ya otra vez vi aquesto mesmo, tan clara y distintamente como ahora lo estoy viendo. y fue un sueño. Cosas grandes siempre Granseñor trajeron anuncio y esto sería si lo soñaste primero. Dices bien, anuncio fue y caso que fuese cierto, pues que la vida es tan corta, soñemos alma, soñemos otra vez, pero ha de ser con atención y consejo de que hemos de despertar de este gusto al mejor tiempo. Tocad alarma que pronto veréis mi inmenso valor. Contra mi padre pretendo tomar armas y arrancar las verdades a los cielos, pues he de verle a mis plantas. Mas si antes de esto despierto será mejor no decir lo supuesto que no he de hacer. ¡Ay, señor! ¿Quién eres tú, Di? Oh, un desdillado que también Granseñor han libertado y que Servilte promete sino de clarín de clarinete. ¡Viva ese gismundo! ¡Viva! ¿Qué alboroto es este? ¡Si es! ¡Clotando! El mismo señor, yo apuesto que lo despeña del monte. A tus reales plantas llego ya sé que a morir no. Levanta, levanta, anciano del suelo que tú has de ser norte y guía de quien fíe mis afectos que ya sé que mi crianza a tu mucha lealtad debo. ¡Dame los brazos! ¿Qué dices? Que estoy soñando y que quiero obrar bien pues no se pierde el hacer bien ni aún en sueños. Pues, señor, si el obrar bien es ya tu blasón, es cierto que no te ofenda el que yo solicite lo mismo. A tu padre has de hacer guerra. Yo aconsejarte no puedo contra mi rey ni valerte. A tus plantas estoy puesto. ¡Dame la muerte! ¡Villano, traidor, ingrat! ¡Mastielos, el reportar me conviene que aún no sé si estoy dispierto! Clotaldo, vuestro valor os envidio y agradezco. Idos a servir al rey que en el campo los veremos. Vosotros tocad arma mil veces tus plantas besos. A reinar fortuna vamos. No me dispiertes si duermo y si es verdad no me duermas. Mas sea verdad o sueño obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad por serlo, si no por ganar amigos para cuando despertemos. Ha comenzado la batalla entre los soldados de Segismundo y los leales al rey Vasili. Sigue la acción en un bosque en los alrededores de Polonia. Y en Astolfo podrá parar prudente la furia de un caballo desbocado. Y en detener de un río la corriente que corre al mar soberbio y despeñado. Y en un peñasco suspender valiente de la cima de un monte desgazado. Pues todo fácil de pararse mira más que de un pueblo la tremenda ira. Dígalo en bandos el rumor partido pues se oye resonar en lo profundo de los bosques el eco repetido de ¡Viva Astolfo! ¡Viva Segismundo! ¡Suspéndase hoy señor tanta alegría! Es el aplauso y gusto lisonjero que tu mano feliz me prometía que si Polonia a quien mandar espero hoy resiste a la obediencia mía es porque la merezca yo primero. Voy a la lucha y de arrogancia lleno rayo descienda el que blasona trueno. dadme un caballo porque yo en persona vencer valiente a un hijo ingrato quiero y en la defensa ya de mi corona lo que la ciencia erró venza el hacer. Si este día me viese Roma en los triunfos de su edad primera cuánto se alegraba de tener una ocasión tan rara de tener una fiera que a su grande ejército rigiera de cuyo altivo aliento fuera poca conquista el firmamento pero el vuelo abatamos espíritu no así desvanezcamos a que este aplauso incierto se ha de pesarme cuando esté despierto. A tu presencia llena señor una mujer su luz me ciega vive Dios que rosaura el cielo a mi presencia la restaura. Generoso sequismundo luciente sol de Polonia a una mujer infeliz y que hoy a tus plantas se arroja ampara por ser mujer y desdichada dos cosas que para obligarle a un hombre que de valiente blasona cualquiera de las dos basta cualquiera de las dos sobra de noble madre nací en la corte de Moscovia que según fue desdichada debió de ser muy hermosa Astolfo fue el dueño ingrato que olvidado de las glorias porque de un pasado amor se olvida hasta la memoria vino a Polonia llamado de su conquista famosa a casarse con Estrella que fue de mi ocaso antorcha ea pues fuerte caudillo a los dos juntos importa impedir y deshacer estas concertadas bodas a mí porque no se case el que mi esposo se nombra y a ti porque estando juntos sus dos estados no pongan con más poder y más fuerza en duda nuestra victoria mujer vengo a persuadirte al remedio de mi honra y varón vengo a alentarte a que cobres tu corona hielo si es verdad que sueño suspendedme la memoria que no es posible que quepan en un sueño tantas cosas rosaura está sin honor más a un príncipe le toca el dar honor que el quitarlo vive Dios que de su honra de ser conquistador antes que de mi corona aunque mi amor por rosaura traspasen flechas traidoras huyamos de la ocasión que es muy fuerte alarma toca señor pues así te ausentas pues ni una palabra sola no te debe mi cuidado ni merece mi congoja aún no me vuelves el rostro rosaura al honor le importa por ser piadoso contigo ser cruel contigo ahora ni te miro porque es fuerza en pena tan rigurosa que no mire tu hermosura quien ha de mirar tu horta que dignas hielos honestas después de tanto pesar aún me queda que dudar con equívoca respuesta señora es hora de verte ay clarín donde has estado en una gruta encerrado brujuleando mi muerte porque porque sé el secreto de quien eres y en efecto Clotaldo que ruido es ese que puede ser que del palacio sitiado sale un escuadrón armado a resistir y vencer el del fierro seguismundo pues como cobarde estoy y a su lado no soy un escándalo del mundo donde ya tanta crueldad cierra sin orden ni ley viva nuestro invicto rey viva viva nuestra libertad viva cual libertad ya el rey viva viva muy enhorabuena a mi nada me da pena en cuenta que me reciban ahora me escondo de suerte entre estas peñas y ya la muerte no me hallará dos sigas para la muerte hay más infelices rey hay padre más perseguido ya tu ejército vencido huye sin tino ni ley los traidores vencedores quedan en batallas tales los que venten son leales los vencidos los traidores huyamos plotaldo pues del cruel del inhumano rigor de un hijo tirano ay válgame el cielo ¿quién es este infelice soldado que a nuestros pies ha caído en sangre todo teñido? soy un hombre desdichado que por quererme librar de la muerte la busqué y así aunque libraros queráis de la muerte con huir mirar que vais a morir si está de Dios que muráis pues si está de Dios que muera o si la muerte me aguarda aquí la quiero buscar los libros son máquinas del tiempo a través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad de lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros librería radiofónica producido y conducido por el poeta Luis Perozo Cervantes un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura la cultura y la intelectualidad por Radio Fe y Alegría con todas las voces el poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces En lo intrincado del bosque entre las espesas ramas el rey se esconde Seguid de lo que de en sus cumbres planta que no examine el cuidado tronco a tronco y rama a rama huye señor ¿Para qué? ¿Qué intentas solfo aparta? ¿Qué quieres? Hacer trotaldo un remedio que me falta si a mí buscándome vas ya estoy príncipe a tus plantas sea de ellas blanca alfombra esta nieve de mis canas pisa mi serviz y huella mi corona postra arrastra mi decoro y mi respeto toma de mi honor venganza sírvete de mi cautivo y tras prevenciones tantas cumpla helado su homenaje cumpla al cielo su palabra corte ilustre de Polonia que de admiraciones tantas sois testigo atended que vuestro príncipe os habla mi padre el rey de Polonia por excusarse a la hazaña de mi condición me hizo un bruto una fiera humana de suerte que cuando yo por mi nobleza gallarda por mi sangre generosa por mi condición bizarra hubiera nacido dócil y humilde solo bastara tal género de vivir tal linaje de crianza hacer fieras mis costumbres que buen modo de estorbarla lo mismo padre habéis hecho que quien porque la amenaza a una fiera la despierta o quien temiendo una espada la desnuda la fortuna no se vence con venganza porque antes se incita más y así quien vencerá guarda su fortuna lo ha de hacer con cordura y contemplanza sirva de ejemplo este raro espectáculo esta extraña admiración este horror este prodigio pues nada hay más que llegar a ver con prevenciones tan varias rendido a mis pies a un padre y atropellado a un monarca sentencia del cielo fue por más que quiso estorbarla no pudo más podré yo que soy menor en las canas en el valor y en la ciencia vencerlas señor levanta dame tu mano que ya que el cielo te desengaña de que has errado en el modo de vencerle humilde aguarda mi obediencia a que te vengues tinta señor tu vengan hijo que tan noble acción otra vez en mis entrañas te engendra príncipe eres a ti en laurel y la palma se te deben tú venciste coronen te tus apañas viva segismundo viva pues ya que vencer aguarda mi valor grandes victorias hoy ha de ser la más alta vencerme a mí Astolfo dé la mano luego a Rosaura que sabe que de su honor es deuda y yo he de cobrarla aunque es verdad que la debo obligaciones repara que ella no sabe quién es y es bajeza y es infamia casarme yo con mujer no prosigas tente aguarda porque Rosaura es tan noble como tú Astolfo y mi espada la defenderá en el campo que es mi hija y esto basta siendo así mi palabra cumpliré Astolfo a Crotaldo que leal sirvió a mi padre le aguardan mis brazos con las mercedes que él pidiera que leal si así a quien no te ha servido premias a mí que fui causa del alboroto del reino y de la gruta en que estabas te saqué ¿qué me darás? la gruta y porque no salgas de ella nunca hasta morir has de estar allí con guardas que el traidor no es menester siendo la traición pasada tu ingenio a todos admira que les admiran y espanta si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias que de despertar y verme otra vez en mi cerrada prisión y aun cuando no sea el pensarlo solo basta pues así llegué a saber que toda la vida humana al fin pasa como un sueño y es preciso aprovechar así llegamos al segmento final de Puerto de Libros librería radiofónica esta noche hemos estado escuchando algunos fragmentos de la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca vamos a comentar los actos 2 y 3 para que ustedes tengan un contexto general de que trata la obra el acto 2 el rey Basilio ha ideado un engaño para ver si ese gismundo es realmente cruel lo lleva dormido al palacio y le permiten ver cual sería su destino pero guardándose la posibilidad de hacerle creer que todo fue un sueño en caso de que se demuestre malvado Rosaura entra de dama de estrella con el falso nombre de Astrea Segismundo se comporta como un príncipe déspota lanzando un criado por la ventana al poco de despertar intenta forzar a Rosaura hiere a Clotaldo que sale en ayuda de su hija y se ensarza en una pelea a espada con Astolfo en vista del comportamiento el rey Basilio decide volver a dormirlo y llevarlo de vuelta a la torre Astolfo corteja estrella pues con su unión compartirían la sucesión en lugar de competir por ella una vez que ese gismundo ha quedado fuera de juego Astolfo descubre que Astrea es en realidad Rosaura y rompe con estrella definitivamente la jornada termina con el monólogo de ese gismundo encerrado nuevamente en la torre los últimos versos de este monólogo son los que dan nombre a la obra que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son en el acto tercero el pueblo de Polonia al saber que tiene un príncipe heredero organiza una revuelta y libera a Seismundo de la torre un poco lo que acabamos de escuchar hace unos minutos Seismundo libera a Clotaldo permitiéndole ir con el rey mostrando que ha recapacitado sobre su comportamiento las tropas del rey y las del príncipe se enfrentan y vencen las de Seismundo se encuentran ambos cara a cara y el rey se pone en manos de Seismundo pero este se postra ante los pies del rey aceptando incluso el hecho de que el rey Basilio quiere darle muerte debido a que se levantó contra él sin embargo en vista de la generosa actitud de Seismundo el rey le deja el trono eso es más o menos la historia de los tres actos por supuesto la vida y sueño de Calderro de la Barca es una de las obras más conocidas y estudiadas de la literatura española dicho interés reside en su complejidad filosófica pero también en el notable armado dramático sin embargo desde que Marcelino Menéndez y Pelayo por allá por el año 1910 clasificara la obra como drama filosófico la crítica ha hecho hincapié en los problemas existenciales de la obra desatendiendo a veces sus características específicamente formales dramáticas es decir la parte teatral de la obra en relación con el primer punto se puede señalar este punto filosófico ¿no? se puede señalar algunos ejes que constituyen los temas centrales de la vida y sueño la oposición entre destino y libertad el tópico de la vida como sueño y la tematización del autodominio es decir tendrá la capacidad de ese mundo de no seguir el lado al cual está condenado ese destino que fue asignado por el oráculo quizás es el mismo problema que se plantea en una obra como la de Sófocles ¿no? pensemos en Edipo Rey donde Edipo si está condenado a seguir lo que ha dicho el oráculo pero en este caso consigue Caderón de la Barca exponer que no que estamos en la posibilidad de hacer nuestro propio rumbo y esto es sin duda algo algo hermoso ¿no? algo algo hermoso y que viene a renovar un poco la literatura en los temas centrales por supuesto se subordinan otros como la educación de los príncipes el modelo de gobernante que quisiese España o la Europa en general el poder o la justicia que más tarde vamos a ir relacionando en el soliloquio de Segismundo hay sin duda temas maravillosos en cada una de de las décimas que están en ese soliloquio y por supuesto sería interesante que ustedes lo buscaran y lo leyeran aparte el soliloquio de Segismundo para tener un contexto general de lo que es la obra esta obra fue según algunas fuentes vendida por Calderón de la Barca a la Compañía de Teatro de Cristóbal de Avendaño que la estrenó en la década de 1630 el actor Manuel Vallejo la representó ante la corte del rey Carlos II el 5 de febrero de 1673 y el 12 de noviembre de 1684 y el 24 de noviembre de 1695 lo hizo su hijo Carlos Vallejo en el mismo siglo XVII la obra se estrenaba más allá de las fronteras españolas en Bruselas en 1647 en Ángsterdam en 1654 en Hamburgo en 1658 y en Dresde en 1674 en el siglo XVIII solo en los teatros del Príncipe y de la Cruz ambos de Madrid se han llegado a computar hasta 47 montajes algunos de los cuales estuvieron a cargo de Isadoro Maikés uno de los más célebres intérpretes de teatro de la época ya en el siglo XIX de las decenas de representaciones llevadas a escenas pueden mencionarse las de Rafael Calvo en el teatro español o las de Ricardo Calvo en el teatro de la princesa en el siglo XX pueden mencionarse los montajes en el español de Ricardo Calvo Agosti y Metilde Moreno en 1918 de José Tamayo con Francisco Raval y Mari Carrillo en sución Balaguer y José Luis Pellicena en 1955 la de José Luis Gómez con Ángel Picasso con Ana Morcia con Francisco Merino con Luis Prendes y Ángel de Andes en 1981 la de Juan Carlos Pérez de la Fuente en el año mil 900 en el año 2012 que quizá es una de las más notables con la compañía nacional de teatro clásico Rosaura es una adaptación del año 2016 de Paula Rodríguez y Andrea Arpa el dramaturgo mexicano Guillermo Schut Humbert de la Mora escribió Los Herederos de Segismundo con el relato de lo que pasó con los personajes de Calderón en tres décadas siguientes al final de la vida es sueño este drama mereció el premio nacional de teatro de México en 1980 y además quedó finalista del premio Tirso de Molina ese mismo año estamos entonces en presencia de una de las grandes obras de la literatura en español ya es hora de despedirnos pero no sin antes recordarle que estamos en este espacio todos los días de lunes a viernes todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría para aquellos que nos escuchan en Spotify vamos a tener un plus vamos a colocarle un bonus track con el resto de esta de esta grabación que son al menos unos 40 minutos más de la obra restaurada de la restaurada obra porque hemos pasado por un proceso de restauración de esta obra para que se escuche mejor y poder disfrutar por supuesto de esta pieza genial clásico de la literatura de la literatura mundial de nuestra literatura hispana que es la vida es sueño y los sueños por supuesto sueños son así que sus comentarios adiós al 0424 672 3597 y en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes quien les suplica que por favor sean felices lean poesía ¡Gracias! ¡Gracias!